Bueno, para algunos amigos que me pedían el arreglo que hacíamos con Alfredo Ábalos en Samba del Ángel, acá lo voy a tratar de recordar, tocado de la manera más lenta posible. Bueno, el tema está en si menor, la intro, fíjense la belleza armónica que tiene estas cuatro notas que creó Agustín Gómez. Esta era la intro, ¿no? Esto iba acompañado, ¿no? Bueno, y ahí arrancaba el tema, ¿no? Dijo mi madre que cuando la vida me siente en la boca del mar, cuidarme y no esté su consejo, esa luz que la sangre sabe dar. Dijo también, bueno, ahí esa parte había como un juego que le hacía de zapar, que le hacía Agustín, en esa parte, dijo también que aquel ángel, así que bueno, vamos a suponer que estamos, ¿no? Dijo. 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 Y vuelve todo lo mismo. Abrazo para todos.